Llegó el jueves, pinto cloncito, con mis amigos previando de tempranito Aquí vi un porrito bien cargadito, toda la onda pa' que entre montonadito Llegó el jueves, pinto cloncito, con mis amigos previando de tempranito Aquí vi un porrito bien cargadito, toda la onda pa' que entre montonadito Despacito, todo a poco se totito, te vengo fichando de hace rato mi amorcito Ese cuerpito me tiene bien loquito, que si te cruzo yo te rompo a vos todito Y yo no sé, si tu amiga se prende también, vamos a pasar un ratito los tres Que no se entere su novio bebé porque va a enloquecer Mujer, yo te lo hago mejor que él, y si te cruzo yo te voy a romper Tú solo llamas, yo te voy a ver para comer Y como dice lejo Despacito, todo a poco se totito, te vengo fichando de hace rato mi amorcito Ese cuerpito me tiene bien loquito, que si te cruzo yo te rompo a vos todito No, 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 no Llegó el jueves, pinto cloncito Con mis amigos previando de tempranito Activio un porrito bien cargadito Toda la onda pa' que entre montonadito Llegó el jueves, pinto cloncito Con mis amigos previando de tempranito Activio un porrito bien cargadito Toda la onda pa' que entre montonadito Viene con tu amiga y se la toman todas Se la toman todas, se la toman todas Llegó para clon y me la roba toda Me la lleva toda, me la lleva toda Viene con tu amiga y se la toman todas Se la toman todas, se la toman todas Llegó para clon y me la roba toda Me la roba toda, me la lleva toda Cris de Cris